Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Facebook? Yo soy Eli Huaminga. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video para mi página. Bueno, el día de hoy estoy por la ciudad de Riobamba. Como ustedes saben, estamos en temporadas navideñas. La verdad, Navidad es una época que yo en lo personal disfruto mucho porque mi familia suele reunirse todos los años a compartir un... Mande, mi amor. Disculpen la interrupción, pero aquí está la pequeña quillita. Bueno, como les contaba, Navidad es una época que yo en lo personal disfruto mucho. Quizá por el hecho de ser una festividad, que tenemos vacaciones o que pueden haber regalos, sino más bien el hecho de compartir en familia. Mi familia ha sido mucho de siempre todas las navidades reunirse en el campo, reunirse en la casita de algún familiar para compartir un bocadito de comida, para pasar juntos en familia, conversando, riéndonos, divirtiéndonos. Sin embargo, este año ha sido un poco diferente. Bueno, estos años han sido un poco diferentes por la cuestión de pandemia. No nos hemos podido reunir. Dios mediante, creo que este año lo vamos a hacer. Pero, bueno, como ustedes saben, Navidad es una época también de dar y recibir. En esta ocasión yo quiero hacer este pequeño video para darles o retribuir mucha de la ayuda que en este caso me han dado mis papis, que créanme que para mí es demasiado importante. Mis papis son unas personas que me han apoyado mucho en todo lo que yo hago, independientemente de que entiendan o no los temas, siempre me han dicho que persiga mis sueños, que luche por lo que quiero. Nunca han sido de los padres que me han puesto obstáculos para yo poder hacer las cosas que a mí me gustan. Entonces, por todo ese apoyo que ellos me han dado, por siempre estar conmigo, disculpen, se me está quebrando la voz, yo quiero retribuir un poco de lo que ellos me han dado durante todo el tiempo que pude estar con ellos. Les prometo que estoy con el nudo en la garganta porque me acuerdo de tantas cosas que pasamos los tres, que pasé con mis papis, que fueron tantas cosas bastante duras quizá, algunas veces para nosotros, pero nunca nos faltaron las sonrisas, nunca nos faltó la familia, nunca me faltó amor. Y en verdad que para mí mis papás, mis hermanas, toda mi familia, son lo más importante que yo tengo y las cosas que hago son siempre para alegrarles a ellos. Entonces, como les dije, este video va a ser para darles una sorpresa a mis papis, para darles una pequeña, sí, un pequeño regalo de Navidad y más que todo agradecerles por todo lo que han dado por mí en estos años, así que acompáñenme. Y bueno, pues, la sorpresa ustedes la van a conocer ya cuando mis papis la abran. Ya estoy únicamente esperando que llegue, como les dije, me voy a arreglar un poquito. Espero que les guste mucho esta sorpresa que les voy a tener, así que ustedes van a ser mis cómplices, así que pilas, pilas, pilas. Aquí están los regalos de mis papis, vamos a limpiar un poco aquí, y vamos a acomodarles hasta que ellos lleguen, así que sigan viendo. Bueno, amigos, ahorita voy bajando porque justo por la terraza ya les vi que están llegando. Ya, bueno. La razón por la que les he citado aquí es para rescatar a mi gata que se ha metido en la otra casa. O sea, hoy les dije que voy a grabar un especial de Navidad. Y efectivamente voy a grabar un especial de Navidad. Pero el especial de Navidad... ¡Acércate, mami! Pero el especial de Navidad es sobre todo muy especial para ustedes, porque ustedes han sido muy buenos padres conmigo, siempre me han dado amor, me han llevado por un buen camino. Entonces, en esta Navidad, yo quiero darles un pequeño regalito a ustedes, que de todo corazón, primero, espero que les guste mucho. Y segundo, que nada, como les dije al inicio, darles las gracias por todo lo que han sido conmigo y ya no sé qué más decir, porque si no me voy a poner a llorar. Pero ahora sí puedes entrar nomás, entren a ver su regalo. ¿En serio? ¡Entren, entren! ¡Entren! Que no sea como ese regalo que hizo destapar... ¿No encontraron nada? Por si acaso, destapen a ver si es o no es. Destapen. ¿Seguro? Sí, destapen. ¡Ah, Belita! No puedo creer, parece que estoy soñando. A ver. Abre, abre. Esto deja mi pan de la casita. Es una lavadora. ¡Uy, qué maravilla, mi amor! ¿Cuál abrís? ¡Claro, es tuyo! ¡Ay, qué hermoso! Es un bebé no había tenido. ¡Ya, mismo tú! Y papi también está abriendo su regalo. ¿No quieres que te ayude? ¿No? ¡Cielo, tuve! ¡Qué soñamos! ¡Mira la ropa! ¡Mira la ropa! ¡Mira la ropa! ¡Ay! ¡Es para vos! ¡Es para que tú laves la ropa y yo para estar solo viendo la tele! ¡No, es al revés! Mi mami tiene que ver la tele y tú tienes que lavar la ropa. Por esta sorpresa, mi hijita linda, Dios le pague. No había soñado. Yo creo que no esperé todo esto, sino mucho más. No, mamita. En realidad, agradecerte muchísimo. Yo creo que esta sorpresa que nos cae del cielo nunca lo esperamos, sobre todo en esta Navidad, mi hijita linda. Doy gracias a Dios porque tú nos estás haciendo ver a nosotros lo que a lo mejor nosotros no fuimos contigo. Dios le pague por esta sorpresa. Espero que, así mismo, estas sorpresas, que lleguen a los corazones de cada una de las familias, no solo en esta casa. Especialmente estas sorpresas que lleguen a esas familias pobres que realmente no tenemos nada, estarán esperando un regalito, estarán esperando un regalito, estarán esperando un regalito de caramelo en todas partes del mundo y, más que todo, nosotros estamos agradecidos y estamos rogando como oraciones y todo, mi hijita linda. A lo mejor por tu sacrificio, por tu esfuerzo, nos has hecho llegar a estas sorpresas y Dios le pague. ¿Qué más puedo decirte? Yo creo que estas, a lo mejor, no sé, no puedo decir nada más, quedo sin palabras. Estoy muy orgullosa de ti, mi hijita. Siga siendo como eres, mi amor, esa persona humilde, así como te inculcamos, mamita. Gracias, mi corazón. Gracias, mi hijo. 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 No llores. Primero agradecer a Dios, a usted, por el regalo que nos da la Navidad. A usted por la Navidad. Tanta gente pobre, tanto no tendrán. Tantos no querrán tener un regalo. Yo por ellos. Sujo. De ellos me acuerdo. Gracias a Dios, usted nos está regalando a nosotros. Pero tanta gente pobre en el mundo, a lo mejor no tendrán ni siquiera para un caramelo. ¿Cuánto nos desearán que alguien venga y regale algo por ellos? Agradezcamos a Dios, mi hija, porque Dios nos ha dado la vida, la oportunidad para poder tener siquiera algo y compartir nosotros en familia. Insisto una vez más, la Navidad es tan injusta, yo no quisiera que llegue la Navidad, pero así nos toca. La Navidad solamente es para la gente que tiene plata, que tiene dinero. Y para la gente pobre es un día más, como cualquier otro día. A lo mejor una bunda de caramelo, nada más. Pero la gente que realmente necesita. Me siento al mismo tiempo orgulloso de tener una hija y al mismo tiempo me siento avergonzado en saber que solo nosotros recibamos este regalo en Navidad, sin saber que tanta gente no tendrá absolutamente nada. Mi hija, una vez más, Dios les pague. Su madre me quitó todas las palabras, pero ya, pero de todo corazón, que Diosito les pague. Esta es la sorpresa que les quería dar a mis papis, amigos. Como ustedes vieron, les gustó mucho. Y bueno, de parte de nosotros, de parte de mi familia, les queremos desear una hermosa Navidad. Que todo el mundo pase bien en su familia. Quizá, como dije un tópico, lo poco, lo mucho que tengamos. Y tratemos siempre de mantener ese espíritu de unión entre la familia, que es lo más importante. Y nada, con esto quiero desearles unas felices Navidades una vez más a todos. Y cuídense, así que... Deseándoles una feliz Navidad a todos ustedes. Más que cosas materiales, quisiera que de nuestra parte queremos regalar ese cariño, ese amor hacia ustedes. Que Dios los bendiga. Que Dios siga bendiciendo muchos años más. Que tengan una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias a todos los seguidores que sigan apoyando! ¡Dios les pague! ¡Gracias! ¡Nos vemos, amigos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Feliz Navidad! ¡Hemos un sueño nuevo también, que se acabe el año! ¡Gracias, amigos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!